Un encuentro oficial del primer ministro italiano, Matteo Renzi, con su homólogo griego, Alexis Tsipras, en Roma ha terminado este martes con un gesto distendido. Renzi ha regalado al presidente del partido Siriza una corbata. Tsipras es famoso por su aspecto informal. Durante la reunión con Renzi en Roma no llevaba corbata y su homólogo le regaló una, esperamos que cuando llegue el momento, y Grecia salga de la crisis, Alexis sea capaz de utilizar esta corbata italiana. Promete usarla cuando encontremos una solución viable para Europa, respondió Tsipras, intercambiando sonrisas con Renzi, informa el diario The Telegraph. El primer ministro italiano prometió que su gobierno apoyaría los esfuerzos de Grecia para renegociar su deuda y salir de la recesión, que se prolonga ya seis años. Sin embargo, Renzi subrayó que las normas europeas deben ser respetadas por todos los estados miembro.